El Taikan Sang es un confite de sésamo 100% natural que está hecho en Bolivia. Son cubitos confitados de sésamo que te alimentan sanamente aportando un alto valor nutricional. Ideal para toda la familia, principalmente para mujeres y niños por su alto contenido de calcio. Práctico en base que te acompañe en tu viaje.